El asesino de Halloween El asesino va a tratar de matar a la gente guiñando un ojo y puede crear un máximo de dos cómplices que le ayudarán a matar Es decir, el policía luego va a tener que pillar al asesino y la bruja podrá revivir a los muertos tocándoles la cabeza al que lo mate se va a sentar Y cuando la bruja le toque la cabeza se levantará y volverá a seguir el juego El juego tiene una duración de 5 a 15 minutos y se acaba cuando estén todos muertos o cuando el policía pille al asesino Si el de cómplice se acaba la lengua Lo miráis y lo guardáis A ver Yo no tengo cómplice Hombre, hay que decir que cuando el policía mate al asesino ¿No? Nos tiene que pillar al asesino No, no. No, no. No, no. No, no.